Hola a todos Alex, alable bienvenidos a Zona Versus, hoy vamos a hablar de la alfombrilla de Origen Como sabéis Origen es el equipo que fundó Peke después de irse de Fnatic Es el equipo del cual es dueño y esta es parte de su line-up de merchandising Esto es una alfombrilla hecha por Ozon, Ozon también es la marca que nos patrocina a nosotros También tenemos nuestras alfombrillas hechas con ellos Y la estoy usando pues más o menos desde que me mudé Si habéis visto los vídeos y habéis visto mis tweets, la habréis visto puesta Y la verdad es que me gusta un montón, la tengo puesta porque es mi alfombrilla De hecho como sabéis normalmente cuando hacemos una review de algo luego se regala Bueno en este caso se va a regalar una alfombrilla de Origen Pero esta no va a ser, esta me la voy a quedar yo Le voy a pedir a los de Versus que envíen otra Porque me gusta mucho, es enorme y la verdad es que es súper cómoda Como sabéis antes usaba una de Ozon que era mucho más grande Pero la verdad es que esta es lo suficientemente grande como para que no se me haga pequeña Y a la vez tampoco es tan súper mega grande como para que me cubra también el teclado ¿Cómo de grande es? Bueno pues para meteros también ahí la cuñita Pero para que veáis, esta es nuestra nueva alfombrilla Y esa es la de Origen O sea que para que veáis es mucho más grande que una alfombrilla normal Y también hay una cosa que me gusta sinceramente Y para que sepáis que obviamente Ledcraft se lleva un porcentaje de lo que genere esta que es la nuestra Me gusta más la de Origen Esa es la realidad, me parece para mí mucho más cómoda porque es más gruesa La nuestra es muy finita Pero la nuestra también se pega mejor Es como pegajosita por debajo Esta no es pegajosita O por lo menos bajo mi uso no lo ha sido tanto Pero esta es mucho más gruesa No sé si lo podréis ver aquí Es mucho más gruesa Y tiene esto alrededor como si estuviera trenzado Es que no sé cómo explicarlo esto de alrededor Pero la verdad es que me gusta mucho La verdad para gente que juega mucho Muchas horas en el PC como yo, esta Por ejemplo mi novia usa una de las nuestras Durante mucho tiempo De hecho tiene la antigua y la lleva usando pues desde que la sacamos No tiene ningún problema Obviamente yo también las he usado mucho tiempo No tiene problema Pero me gusta mucho más esta Esa es la realidad Me llevo dinero de esta Pero me gusta más esta Por estética no, por estética esto es una maravilla Pero aquí tenéis la alfombrilla de origen De venta en Versus Gamers No hay mucho más que decir Simplemente es grande Me gusta Es cómoda Y parece duradera Y ya pues os meto la cuñita de la nuestra Que como también la hace pues Ozone Pues está bien También se vende en Versus Así que bien para todo el mundo Todo el mundo gana Pero si os gusta Origen Os gusta Peque Queréis apoyarle de una manera económica Que también es una buena razón para comprar su alfombrilla Pues la tenéis ahí en Versus Abajo os dejo el enlace Para el sorteo de una como esta Y para la compra de esta Y de paso para la nuestra también ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esa es la pregunta mágica Y nada más Un vídeo súper corto Pero es una alfombrilla No hay mucho que decir Me gusta mucho La uso a diario Y es mi alfombrilla Nada más ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.